Solas, viajando sin parar, dos estrellas brillarán Su camino y trayectoria están entre luz y oscuridad De repente un estruendo anunció una explosión Una estrella se aferró al sol iluminando su valor Dormido con su envidia y ambición La otra se perdió en total rencor Componiendo sus latidos una sinfonía frente al telón Las cortinas se levantan con fervor El inicio de una lucha inevitable ¿Quién dominará? Al final su corazón En su sangre es al poder ¡Yo! 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 No importa cuán difícil sea lo voy a lograr La puerta del destino se abrirá y mostraré el futuro Y mi corazón ardiendo más allá del sol Observa como las firiendas cubren su interior No me detendré No me detendré